denuncian ante justicia de argentina al expresidente álvaro uribe por falsos positivos lo hicieron ante la justicia federal de ese país 11 familiares de víctimas y tres organizaciones de derechos humanos de acuerdo con el país de españa el expresidente álvaro uribe fue denunciado penalmente ante la justicia de argentina por 11 familiares de víctimas de falsos positivos en colombia y tres organizaciones de derechos humanos que buscan que el exmandatario responda por esos hechos bajo el principio de jurisdicción universal es mismo por el que ya se siguen procesos en ese país contra las fuerzas de seguridad de venezuela nicaragua mianmar y españa para los querellantes uribe lideró la estructura estatal empleada en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad como quiera que el presidente de la república es el comandante en jefe de las fuerzas armadas venimos a denunciar la participación de álvaro uribe vélez en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por considerarlo penalmente responsable de por lo menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas en estado de independencia que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado dice la denuncia a la que tuvo acceso el país de españa los familiares de víctimas de falsos positivos que instauraron la denuncia este miércoles viajaron a buenos aires junto a representantes de la corporación jurídica libertad la fundación comité de solidaridad por los presos políticos y el colectivo de abogados josé albear estrepo reportó el mismo medio el rotativo español explica que la jurisdicción universal es un principio de derecho internacional que permite a los estados investigar juzgar y sancionar autores de graves crímenes sin importar la nacionalidad de las víctimas o el autor si los países donde se cometen los delitos no los investigan también hablo con el abogado argentino máximo castes asesor de la querella para quien la denuncia contra uribe en argentina abre un camino a que por primera vez un expresidente colombiano se ha indagado por crímenes internacionales en distintos escenarios en diferentes momentos el expresidente uribe ha sostenido que en el caso de los falsos positivos lo acusan de exigir muchos resultados y de no actuar ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en septiembre pasado por ejemplo aseguró un casanare como uno iba a exigir resultados con esta situación tan terrible en el casanare exigía resultados en todo pero una cosa es exigir resultados y otra promover delitos y poco antes de las elecciones regionales de octubre pasado uribe dijo en su hacha pero qué tristeza nos crearon la mancha de los falsos positivos cuando uno le hablan de un soldado o un policía de colombia está haciendo algo mal hecho en principio uno no cree por ese amor que les tiene sin embargo tengo que repetir hoy en su hacha que siempre se tomaron medidas a tiempo sobre esas medidas se explicó que en 2008 cuando le informaron de 27 altos mandos militares que podrían estar incursos en violaciones administrativas flexibilidad de protocolos que habrían facilitado falsos positivos no tardó más de siete horas en retirarlos de la fuerza pública nuestro gobierno dejó con todas las denuncias 1800 integrantes de la fuerza pública en la cárcel la denuncia instaurada en argentina contiene un resumen sobre la política de seguridad democrática y asegura que uribe como presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas habría permitido autorizado incitado e incluso ordenado que se cometieran estos gravísimos crímenes